A serrín, a serrán, los maderos de San Juan A serrín, a serrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan, se marean y se van A serrín, a serrán, piden queso, les dan hueso Se les queda en el pescueso y se sientan a llorar En las puertas del San Juan, con el triqui-triqui-tan A serrín, a serrán, los maderos de San Juan Los de arriba cierran bien, y los de abajo también Cortaremos por aquí, por aquí y por aquí A serrín, a serrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan, se marean y se van A serrín, a serrán, piden queso, les dan hueso Se les queda en el pescueso y se sientan a llorar En las puertas del San Juan, con el triqui-triqui-tan A serrín, a serrán, los maderos de San Juan A serrín, a serrán, los maderos de San Juan